¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con estas prácticas. Bien, en este caso vamos a la práctica 19. Aquí es muy importante. Bueno, perdón, yo soy Osvaldo Ramírez y vamos a continuar con esta práctica número 19. Bien, aquí se trata de utilizar funciones anidadas. Estas funciones, pues resulta que tenemos una primera prueba lógica para posteriormente realizar otra prueba lógica más. Es decir, bueno, se hacen dos pruebas y pueden existir tres posibles soluciones. Bueno, muy bien, vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos por aquí. Bueno, pues para no complicarlo mucho y para que quede más entendible o lo más entendible posible, pues vamos a continuar con lo que es la boleta de la que estamos hablando de las calificaciones. Nada más que ahora en lugar de tener esta variable, que es el promedio, bueno, también se le va a agregar una variable más, que sería la asistencia. Aquí las condiciones, pues pueden ser varias. Si el promedio es debajo de 6, pues bueno, ya ni siquiera toma en cuenta la asistencia. Y si el promedio es por arriba del 7, bueno, entonces haría la comparación de la asistencia. Algo muy similar a lo que tenemos al diagrama de flujo aquí, similar a este diagrama de flujo, realiza una primera prueba. Y si ocurre que sí es verdad esa prueba, pues bueno, realiza una segunda prueba. Muy bien, bueno, vamos a entonces hacer la captura. Y bien, aquí tenemos una sintaxis de ejemplo. Aquí hay un detalle muy importante, que es este, ¿no? El del porcentaje. Estas celdas son dadas de alta con la configuración de porcentaje. Y bueno, pues si no lo haces así, marcaría algunos errores. Entonces, bueno, recuerden también las palabras son entre comillas. Ponen entre comillas. Y bueno, ok, vamos a la captura. Muy bien, vamos aquí a práctica 19. Voy a poner pausa para la captura. Muy bien, bueno, aquí ya tenemos la captura. Muy bien, vamos a poner aquí la función promedio. Esto sería igual a escribir promedio. Abrimos un paréntesis y el promedio de las notas. Perfecto, ya saben, aquí ocupamos el control de relleno. Y muy bien, bueno, aquí en la situación, pues bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. ¿Verdad? Que decía sí. Entonces, la prueba lógica. Primero es una prueba lógica. Si la evaluación, si el promedio es, por ejemplo, menor que 7. Bueno, en el ejemplo, voy a continuar en el ejemplo. Menor que 7. Entonces, y recuerden, la coma, para algunos equipos aparecen a punto y coma. Si es menor que 7, entonces, pues bueno, va a decir que es reprobado y ya no va a ser ninguna otra prueba. Ahí está, ya lo solucionó. Si no fuese así, es decir, si el promedio fuera mayor que 7, entonces, hace otra comparación. Si la asistencia fue mayor que, aquí lo ponemos mayor que el 80%, aquí, bueno, yo declaré la celda como porcentaje. Y entonces, bueno, por eso es que es necesario ponerle el porciento, si no, les marcaría un error. Bien, bueno, si fuera mayor que el porcentaje, entonces, pues vamos a ponerle que sí pasa, ¿no? Si no fuese así, entonces le ponemos, bueno, pues no pasa, ¿no? Muy bien, voy a cerrar los paréntesis, en este caso son dos, son funciones anidadas. Dense cuenta que también ayuda con el color, va ayudando aquí con el color Excel. Luego voy a dar a Enter y vamos a rellenarlo. Muy bien. Bueno, aquí les comentaba que esto está, bueno, con porcentajes. ¿Verdad? Y, bueno, podemos ir revisando cada una de las situaciones. Por ejemplo, esto está arriba del 7, arriba del promedio, si pasa, arriba del 7, arriba del 80%, entonces, si pasa. Pero, bueno, vean este caso, está en el 7 con el 80 y dice no pasa, ¿no? Esto, bueno, ya lo había platicado en otra práctica más, que tiene que ver con los iguales. Sí, muy bien, bueno, entonces, aquí podemos ponerle igual, ¿no? Aquí lo pusiéramos igual, ¿no? Y, bueno, aquí lo vamos a rellenar. Y vean como aquí cambió, así pasa. Ya el 7 lo tomó en cuenta y aquí lo puso como si pasa. Bueno, voy a deshacer la acción, para que se quede así como estaba. Y, bueno, este pasa. Vean este caso, por ejemplo, aquí, este, bueno, está simplemente desde acá, no fue posible tener esa mayor de 7, aunque tiene toda la asistencia. Y, bueno, aparece como reprobado. Bien, vamos, por ejemplo, a este que dice, mira, aquí es lo inverso al anterior, ¿no? Estos dos casos. Tiene 9.33, que es superior a 7, pero no cumple con lo que es la asistencia, entonces no pasa. Bueno, muy bien, aquí cabe recalcar que las aplicaciones serán, pues, les vuelvo a mencionar los ejercicios. Aquí son pequeños para que veamos cómo funcionan o cómo van realizándose las funciones, las capturas. Pero, bueno, cuando ya se dediquen en su trabajo, empleo o cualquier desarrollo profesional que tengan, pues, utilizar las funciones, ¿no? Y también pensando que estas bases de datos son pequeñas, ¿no? Los ejemplos, pero tendrán mucho más, aplicaciones mucho más grandes. Muy bien, vamos, para que siguen. Práctica 20. Vamos, pues, la práctica 20. Y, ah, bueno, esta, esta muy fácil, esta es para, esta muy fácil. Bueno, resulta aquí que tenemos dos, dos grupos, dos grupos de fútbol. Y, entonces, bueno, tienen aquí algunos marcadores. Y, bueno, aquí queremos que aparezca el resultado. En el resultado queremos que aparezca el ganador. Muy bien, bueno, voy a poner pausa para la captura. Muy bien, bueno, ya tengo aquí la captura. Y, entonces, bueno, aquí es muy simple, ¿no? Dice que en el grupo A estos fueron los goles y estos fueron los equipos que se enfrentaron, ¿no? Por ejemplo, Jaguares contra Rojinegos. También vamos a realizar la solución para el primero. Y, únicamente, después hay que rellenar. Y, bueno, eso es todo, ¿no? Muy bien, entonces, aquí primero tenemos que comparar las casillas. Empezamos con la función sí. Entonces, si este equipo metió más goles es mayor que los que metió este, entonces el ganador es este. ¿Ok? Muy bien. Si no fuese así, entonces sí, ahora, este es mayor que este marcador, entonces ocurre que el ganador fue este. ¿Verdad? Y si no es así, si no se cumplen ninguna de estas dos condiciones, entonces lo que ocurre es un empate. Empate. Muy bien. Bueno, en esta práctica pueden practicar lo que es la primera función nada más, ¿no? O sea, ustedes muévanle, no le pasan nada, no se las compone el Excel, ¿no? Hay que moverla, hay que experimentar, ver qué sucede. Y, bueno, pues, ir acostumbrándose, ¿no? Ir dándole... Muy bien. Vamos a rellenar. Y vean aquí. Y, entonces, aquí aparece Jaguar, ese tiene más, ¿no? Ese está 0-0, entonces aparece empate. Aquí dice Águilas 2-1, bueno, Águilas, empate 2-2, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, vamos a modificar alguno por aquí. Por ejemplo, que este... Vamos a ponerle un 0, ¿no? Y vean cómo aparece Rojinegros. Vamos a ponerle un 2. Vean cómo aparece empate. Y, bueno, si este fuera 3, pues, bueno, aparece Jaguar, ¿no? Bien, recuerden que pueden ver el video cuantas veces sea necesario, ¿no? Analicen qué es lo que está sucediendo. Vean ustedes aquí abajo esta etiqueta de la prueba lógica. Entonces, empecé comparando un marcador. Dije quién era el ganador. Después hice el inverso. Vean ustedes, hice el inverso. Y, entonces, pues, ganaba el otro, ¿no? Y si no ocurriera que este fuera mayor o que este fuera mayor, bueno, pues, entonces resulta que sería un empate. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Bien. Práctica 21. Muy bien, vamos a ver cuál es la práctica 21. Aquí tenemos... Muy bien. Ah, muy bien. Esta es una colegiatura. Esto es algo que... Esto sí, bueno, ya es una aplicación de la vida real, ¿no? Esto lo ocupan muchas escuelas tal cual y en Excel tal cual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dice... Bueno, el valor de la cuota de una colegiatura es 1.500. Si la cuota se abona hasta el día 4, se hace un descuento del 5. Si se abona después del día 10, pues, bueno, se hace un recargo del 5, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Las cuotas son 1.500. Muy bien. Bueno, voy a pausar para la captura. Muy bien. Bueno, ya tengo aquí la captura. Vamos a hacer la función. Recordemos las condiciones. Las condiciones son que si se pagaba antes del día 5... Bueno, creo que puse 4 en el... Ajá, puse 4. Pero bueno, yo voy a tomar en cuenta el día 5. En el ejemplo del video. Y si se paga después del día 10, bueno, produce un recargo. Si se paga antes del día 5, pues, produce un descuento. La cuota son 1.500. Entonces, bueno, esto le ponemos que esto es igual. Ponemos la función sí. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es el día, ¿no? Si el día es menor que... Vamos a ponerle menor que 5. Ah, por eso, recuerden, aquí también podemos utilizar el igual, ¿no? Menor o igual que 5. Ajá. Si le pongo igual que 5, pues, toma el 5. Si es menor que 5, pues, tomaría el 4, 3, 2, 1. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, si le ponemos que es menor que 5, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues, va a cobrar la cuota. Pero recuerden que este es en absoluto. Entonces, aquí hay que ponerle absoluto. Cuota menos la cuota... La cuota, que sería el B3. La cuota por el 5%, ¿no? Ajá. ¿Se entiende? Perdón. Ajá. ¿Se entiende aquí? Resulta que, entonces, bueno, si es menor que el día 5, si D2 es menor que el día 5, entonces se cobra la cuota menos el 5% de la cuota. Ajá. Le ponemos como aquí. Después ponemos otra vez función sí. Abrimos un paréntesis. Otra vez volvemos a comparar el día D2. Y D2 es mayor que el día 10 que hemos dicho, ¿no? Entonces, es decir, si le pongo estrictamente mayor que el día 10, tomará 11, 12, 13, etc. Si le pongo que es mayor o igual al día 10, pues tomará desde el día 10, 11, 12, 12. ¿No? Muy bien. En este caso vamos a ponerle mayor al día 10. Ajá. Que sea mayor al día 10. Y, entonces, pues, cobrará la cuota. La cuota que es en absoluto. Y aquí es un más porque es un recargo. Más la cuota. La vuelvo a poner en absoluto. Por el 10. No, perdón. Por el 5%. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí analicemos, miren, qué ocurre antes del día 5. Qué ocurre después del día 10. Pero nos faltan los días 6, 7, 8, 9. ¿No? Que son los días intermedios. Bueno, pues, ¿qué ocurre esos días? Simplemente esos días le va a cobrar la cuota nada más. Ahí no le va a hacer nada. Recuerden aquí ir revisando la sintaxis, ¿no? Y, bueno, aquí ya se complica un poquito más. La fórmula ya sale un poquito más extensa. Pero, bueno, básicamente es lo mismo que la inicial, ¿no? ¿Vale? Le voy a dar Enter. Muy bien. 1,405. Perfecto. Este es el 5% que hace de descuento. Y simplemente lo voy a rellenar. En este caso, bueno, lo voy a rellenar hasta por aquí por el 15. ¿No? Bueno, ahí está. Entonces, bueno, veamos. Vean ustedes. Aquí, antes del día 5 o hasta el día 5, porque le puse igual, pues, nos cobra un descuento. Muy bien. Y del día 6 al día 10, recuerden que en el día 10 no le puse igual. Vean ustedes cómo no lo está tomando en cuenta. A partir del día 10 hace el recargo, ¿no? Y, bueno, quedaría algo así la práctica. Aquí es importante que noten las condiciones. Esto yo regularmente lo ocupo mucho en examen también, ¿no? Porque le puedes variar las condiciones y el alumno tiene que decidir cómo tiene que hacer la función, ¿no? Por ejemplo, si le pusiéramos que hasta el día 7 hiciera el descuento y que del día 7 al día 14 pague el colegiatura normal y que del día 15 en adelante pagase un recargo. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, pues, nuevamente el video ya está cumpliendo cerca de los 15 minutos. Yo siempre hago videos de 15 minutos. Entonces, bueno, vamos aquí a poner práctica... Práctica 22. Y, bueno, pues, muy bien. Esta la vamos a dejar como reto. ¿Vale? Esta la vamos a dejar totalmente de tarea. Y, bueno, pues, ahí vamos a ver qué tanto fueron comprendiendo hasta el día de hoy las actividades que fuimos haciendo. Se trata de, bueno, agregar varias situaciones, ¿no? Varias situaciones en las cuales hay que hacer varias comparaciones. Hay que hacer funciones anidadas. Y, bueno, con respecto a esta parte, creo que eso va a ser todo lo que vamos a ver. Posteriormente, vamos a ver ya macros. Vamos a brincar a otra parte que tenían las macros y las bases de datos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues, es todo por ahora. Hasta pronto.